León Rubén Larreguimarín Es un músico, cantante, compositor y productor, nacido en la Ciudad de México el 1 de diciembre de 1973 Y es conocido por ser el vocalista y líder de la banda de rock alternativo Soe, además de contar con dos álbumes de estudio como solista El músico también es conocido por el excelente trabajo lírico que muestra en sus canciones, donde nos muestra letras combinadas con el cosmos Sin embargo, no poniendo en tela de juicio el excelente trabajo que desempeña como músico, si hay algo que cuestionarle a León Es lo mal que en algunas ocasiones maneja ciertas situaciones, las cuales al ser una figura pública Llegan a resaltar demasiado y a generar polémica Desde tweets comprometedores hasta mostrándose en estado inconveniente en cámaras a nivel nacional Es por eso que hoy te traemos algunas ocasiones en las que León ha estado inmiscuido en la polémica No es para nada un secreto el descontento que el músico tiene con la música popular y comercial en México Y el primer guiño que el músico nos mostró a su descontento fue en 1993 Cuando León contaba con tan solo 20 años de edad En esta época León aún no había formado a su E Y en un programa de televisión local de Cuernavaca en diciembre de 1993 Le fue regalado un boleto para que León acudiera a ver un concierto de Caifanes Banda que en ese momento era de lo más escuchado en México Algunos meses después, en febrero de 1994 El mismo canal hace referencia a que el músico no vio el programa donde le regalaron el boleto a través de su hermana En ese momento alguien grita a lo lejos ¡Lo vendió! A lo que León responde ¿Lo vendí? ¿Cómo sabes? Por el corto fragmento no se sabe a ciencia cierta Si el músico realmente vendió su boleto O si realmente acudió a presenciar el concierto en Cuernavaca ¿Qué es su nombre? Yanina Larregui ¿Y qué traes ahí? ¿Vas a hacer? Para mi hermano es cumpleaños y le voy a envolver sus regalos Ah, es su cumpleaños, ¿cómo se llama tu hermano? ¡Felicítalo! León León Felicítalo por aquí Claro que sí Bueno, pues un fuerte abrazo de parte del staff de Empatía de Cuernavaca, León ¿Qué? ¿Cuántos años cumple? Veinte Oye, ¿a tu hermano le gusta Caifanes? Sí ¿Le encanta? Bueno, sí se le encanta, pero le gusta ¿Sí? Bueno, de parte del staff de Empatía de Cuernavaca le vamos a regalar un boleto, ¿qué te parece? Ah, órale ¿En dónde? Al ritual del perro ¡Gol! Esto sí calienta porque, ¿saben por qué? Le regalamos un boleto para ir a ver a Caifanes y ni siquiera han visto el programa ¿Sí te acuerdas que te regalamos un boleto? Sí, me puedo Lo vendí ¿Cómo sabes? ¡Qué fraude! Asimismo, pese a que el músico nos ha mostrado en diversas ocasiones su descontento con la música comercial Lo que muy pocas personas saben es que León participó en un videoclip de la reconocida cantante Shakira para ser más específico en el videoclip oficial de la canción Se Quiere Se Mata, lanzado en 1995 donde interpretó a Braulio, uno de los dos enamorados que protagonizan dicho videoclip Al día de hoy no sabemos qué tan orgulloso esté León de aparecer en un videoclip de una de las artistas más importantes a nivel mundial que encabezan la música popular del momento y quien incluso ha tenido colaboraciones con artistas de música reggaetón como Bad Bunny o Maluma músicos que León repudia ya que nos lo ha hecho saber a través de Twitter en diversas ocasiones El músico sin duda alguna en diversas ocasiones ha lanzado tweets muy comprometedores opinando de otros géneros musicales o juzgando a músicos en específico Uno muy sonado fue cuando externó su desacuerdo con la entrega de los Grammy Latinos del 2014 donde lanzó varios tweets a varios artistas como Camila, Calle 13 e incluso a Eugenio Derbez algunos de los tweets dicen lo siguiente Renuncio a la academia de los Grammys latinos ¡Qué vergüenza! Son el reflejo del PRI ¿Derbez neta? Presenta un Grammy ¿Representa a los latinos ese payasín? Lo peor que he visto en mi vida en la tele Camila Definitivamente Qué falta de gusto en general de absolutamente todo La danza de los hipócritas, Calle 13 Refiriéndose a Calle 13 por manifestarse en el tema de Ayotzinapa donde incluso Residente le respondió con una fotografía donde León posa muy contento con el músico de Calle 13 con el siguiente mensaje Amigo León, estás invitado hoy a nuestro concierto a manifestarte junto a otros militantes Un abrazo León nos hizo saber mediante cerca de 30 tweets su descontento con la academia que entrega dichos premios lo que puede llegar a ser un tanto desconcertante pues los OE cuentan con varios premios Grammy Pero el músico no solo se ha visto envuelto en polémica por opinar e insultar a otros géneros musicales sino también por exhibirse en estado inconveniente ante las cámaras Uno de sus primeros encuentros con esa situación fue en el 2008 Los OE fueron invitados a los premios Telehit 2008 los cuales fueron realizados en Acapulco Se sabe que en dicho evento existió una muy buena fiesta en Camerinos donde se encontraban bandas como Kinky, Panda, División Minúscula y Zoe entre otras Casi al llegar al final de la transmisión se nos muestra a un par de conductoras hablando con la banda regiomontana Kinky y justo en ese momento hace aparición León atravesándose justo frente a la cámara Inmediatamente la conductora Natalia lo trata de hacer a un lado y León intenta quitarle el micrófono Natalia se lo acerca y León no puede expresar nada Natalia le quita rápidamente el micrófono y hace una mueca con su cara simulando un olor muy fuerte en el aliento del músico El final de este show increíble de Telehit Con permiso, con permiso caballeros Es que está muy emocionada Oigan, ¿saben qué? Ya estábamos pensando que estamos celebrando el 15 aniversario de Telehit y no han habido mañanitas No, nadie le ha cantado las mañanitas a Telehit Si queremos mañanitas Si te gustan nuestros videos y nuestro contenido Puedes apoyar al canal a través de un super gracias Solo ve a la parte de abajo del video y busca el icono del corazón Podrás elegir el monto de tu donación Así como personalizar tu mensaje En Crónicas de un Cassette Somos un canal en crecimiento Por lo que tu apoyo nos ayudaría demasiado a poder continuar creando contenido Otra exposición del músico en mal estado Fue en el concierto Amplifica en el 2017 Dicho concierto fue realizado con el fin de recaudar fondos Para los afectados del sismo del 19 de septiembre de ese mismo año Los músicos que participaron fueron Molotov, Mon Laferte, Kinky, Café Tacuba y Zoé El concierto se llevó a cabo el 1 de noviembre del 2017 En el Palacio de los Deportes Y se pudo observar a León Larregui en estado inconveniente en el escenario Justo en la parte final del concierto Mientras Molotov interpretaba a Gimmel Power Los demás músicos subieron al escenario a acompañarlos en la canción Y ahí es donde se le escucha a León arrastrando su voz Y cantando la canción de manera errónea Además de sugerir que el nuevo grito de independencia se realizara el 19 de septiembre ¡Vengan a toda la banda! ¡Vengan a toda la banda! Nos hemos dado cuenta que no estamos separados el uno del otro, que somos solo una familia, una sola familia. ¡Arriba! ¡Arriba, back! ¡Arriba, back! ¡Back, back, back! Declaro en este lugar, rodeado de puro mexicano hermoso, que el nuevo grito de este país va a ser el 19 de septiembre, y no el de presidente estúpido que esté en el paso. ¡Arriba! 19 de septiembre, el día que México despertó. La situación más sonada y conocida del músico fue en el 2010. Mientras todo México centraba su atención en la inauguración del Mundial de Sudáfrica, donde la selección mexicana de fútbol estaría en el partido inaugural, unos días antes León Larregui se encontraba manejando en estado inconveniente, cuando logró ver a lo lejos un retén de alcoholímetro. El músico, al percatarse de esto, se regresó y estacionó la unidad en la que viajaba, lo que hizo que los oficiales identificaran su actitud como sospechosa. El músico descendió de la unidad y comenzó a caminar, cuando fue abordado por los oficiales, y al percatarse que se encontraba en muy mal estado, decidieron arrestarlo. El músico puso resistencia, y al percatarse que se trataba de una figura pública, los oficiales quisieron sacarle provecho y rápidamente informaron a diversos medios de comunicación, quienes no tardaron en llegar al lugar para tratar de entrevistar al músico. Los medios de comunicación se aprovecharon del mal estado en el que se encontraba León, y comenzaron a provocarlo y a hacerle preguntas un tanto fuera de contexto, con el fin de que el músico expusiera aún más su mal estado, logrando su cometido y haciendo que incluso León se pusiera con una actitud violenta. El hecho fue muy sonado a nivel nacional y afectó la reputación del músico, sin embargo, gracias al buen fanbase con el que cuenta la banda, pronto los hechos pasaron de largo, y se quedó solamente como un recuerdo en los fans de SOE. Quiero denunciar al gobierno del Distrito General por la injusticia, porque a mí me agarraron caminando en la calle. ¿Dónde te detuvieron exactamente? Aquí a dos cuadras. ¿Dices por acá? Obviamente vi el alcoholímetro, me detuve, me bajé del coche, empecé a caminar y me detuvieron. Y para mí es un anticonstitucional que te paran caminando. Si uno ya no puede caminar ebrio en la calle, es anticonstitucional y es un pinche fascismo, que pinche brato. ¿Ya no vas a ver el mundial? ¿Voy a ver el mundial? Yo creo que lo voy a ver en la cárcel. Sí, lo veré con muchos, muchos mexicanos en la cárcel. Seguro habrá una tele en el Torrito. ¿Y si no hay una tele en el Torrito? No, o sea, obviamente va a haber una tele en el Torrito. ¿Tú crees que algún mexicano se va a perder el mundial? Yo voy a hacer una evolución por esta injusticia. Yo estoy arrestado injustamente. ¿Por qué te estabas golpeando? ¿Con quién me estabas golpeando? Tú solo. Tú solo estabas pelando allá adentro. Ah, estaba golpeando. Imagínate que se siente estar ocho horas en una pinche Julia injustificadamente arrestado. ¿Vas a hacer una canción de este acto? ¿Qué? ¿Vas a hacer alguna canción por esto? ¿Por esto? ¿Una canción? Exacto. No tiene nada que ver, ni que fuera la historia. ¿Por qué me pateaste la cámara, canal? ¿Por qué te pateaste la cámara? ¿Por qué me pateaste? Porque te odio. ¿Me apena? No, no te da pena a ti estar así, como mi canción se ve en chafa. No, sí. Ya quisieras hacer las canciones que yo hago. Estos son solo algunos de los hechos más polémicos que el músico ha tenido a lo largo de su carrera. Pero a pesar de todos esos altercados en los que el músico se ha visto envuelto, no tenemos la menor duda del gran trabajo que ofrece León como músico, compositor y productor, lo que ha hecho que Zoe sea posicionada como una de las bandas de rock alternativo más importantes de Latinoamérica y la cual aún se encuentra vigente en los escenarios. Y es así como lamentablemente llegamos al final de este video. Si les gustó este video y les gustaría que hagamos una segunda parte, háganoslo saber en los comentarios y denle like al video. No se olviden de suscribir a nuestro canal y seguirnos en nuestras demás redes sociales, donde podrán encontrar entrevistas y material extra. Estas fueron las crónicas de un cassette. Nos vemos en el siguiente video. Pásenla bien.